El proceso electoral, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, así como la volatilidad del dólar y la reforma financiera, son temas que preocupan al sector de la vivienda, señaló Carlos Medina Rodríguez, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. Durante la inauguración de la Feria de la Vivienda Canadá de 2018, el funcionario federal indicó que este año la Cámara está trabajando en reforzar tres líneas de acción, la operatividad, la competitividad de los insumos y la creación de un documento estratégico para presentárselo a los candidatos a presidentes de la República. Porque el próximo presidente de México tiene que tener en su agenda como tema primordial al tema de la vivienda. Una vivienda y un sector que mueve más de tres millones de empleos, que invierte más de 400 mil millones de pesos y que aporta prácticamente el 7% del Producto Interno Bruto. Con esta fortaleza tenemos un bono demográfico a futuro en los próximos 10 a 15 años que tenemos que cubrir y vamos a tener la mayor demanda de vivienda en la historia de nuestro país y debemos estar preparados para ello. Dijo que este año será de muchos retos, pues también estarán enfocados en cubrir el rezago de vivienda, que es de 9 millones que se tiene a nivel nacional. Por su parte, el presidente de la Canadá de Yucatán, Armando Valencia Castillo, informó que en esta edición participarán 22 expositores con un total de 28 stands, entre desarrolladores habitacionales y dependencias de financiamiento. Resaltó que se ofertarán 3 mil viviendas, con un total de 30 desarrollos habitacionales distribuidos en Mérida, zona metropolitana y principales municipios del interior del Estado. El abanico de opciones que encontrarán en la feria será amplio y diverso, pues además de encontrar desarrollos en diversas zonas y municipios, también lo serán en los precios, pues las viviendas que aquí se ofertan van desde valores de alrededor de los 300 mil hasta el millón y medio de pesos. Resulta necesario resaltar que es el momento de aprovechar la apertura del programa de subsidios para la compra de vivienda nueva de interés social que impulsa la CONAVI y que este año dará un monto máximo de 35 unidades de Mérida actualizada o UMAS, con un monto equivalente a 85 mil 758 pesos. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivision.